La noche de ayer, vecinos del barrio de Santiago, en Celaya, Guanajuato, quedaron aterrorizados con la noticia de un feminicidio, en el que una jovencita de tan solo 15 años murió a manos de su novio, quien la golpeó y estranguló hasta asegurarse de que ya no respiraba. Todo ocurrió al interior del domicilio del padre del joven, el cual estaba habilitado para el negocio familiar, una tapicería. De acuerdo con los testigos, alrededor de las 10 de la noche horas, se escuchaban muchos gritos y golpes provenientes de la vivienda, por lo que se llenaron de terror y reportaron el hecho a las autoridades para salvar a la víctima. Asimismo, algunas personas contaron que la muchacha se encontraba desde antes en el local, pero que cuando llegó el sujeto, éste cerró la cortina del lugar para comenzar con la pelea. A los pocos minutos, se escucharon gritos y azotes. Tras la llegada de los elementos policíacos a la calle Leandro Valle, la joven ya no presentaba signos vitales. Además, su cuerpo tenía múltiples moretones y huellas de estrangulamiento. El feminicida, un joven de 19 años, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades quienes se encargaron de acordonar la zona mientras llegaban agentes del Ministerio Público para que comenzaran con las investigaciones del crimen y ordenarán el levantamiento del cadáver. Finalmente, arribaron elementos del Servicio Médico Forense, SEMEFO, quienes trasladaron el cuerpo al anfiteatro más cercano para practicarle la necropsia de ley. Con información de periódico, correo y zona franca, fotos de zona franca y 90 grados, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments